A continuación recordaremos algunas escenas del séptimo arte que seguramente han dejado huella en tu memoria y corazón, escenas que nos han hecho llorar o nos han hecho sentir ese nudo en la garganta. La muerte de Artax, la historia sin fin, nos dejó con el corazón hecho pedazos cuando el fiel caballo de Atreyu murió hundido en los pantanos de la tristeza. La despedida de E.T., el emotivo final rodado por Steven Spielberg a principios de los 80, fue elegido como el más poderoso y conmovedor de la historia del cine por el público inglés, y es que la escena es un clásico del séptimo arte. Toy Story 3 nos trajo otro momento muy triste en lo que parecía ser la última despedida de estos personajes entrañables, y es que Woody y sus amigos se unen de las manos para afrontar lo que parece una muerte segura a manos de una trituradora de basura. Muerte de Jack en Titanic, la mala suerte y el destino se encargó de poner punto final a la relación que enamoró a millones de personas. A pesar de que Jack y Rose hicieron todo lo posible por mantenerse vivos ante el hundimiento del Titanic, solo hubo una tabla y Jack prefirió sacrificar su vida por salvarla a él. Muerte de Dobby, otra de las muertes más tristes fue la del elfo doméstico Dobby en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En un intento de proteger a Harry y a sus amigos de los mortífagos, fue herido de muerte por Bellatrix. La muerte de Mufasa, Scar traiciona a Mufasa tendiéndole una trampa a él y al pequeño Simba, y en esa agónica escena donde pudo salvarlo de caer al vacío, lo suelta. La desconsolada escena donde Simba intenta despertar a su papá rompió el corazón de toda una generación. ¿Recuerdas alguna otra escena triste? Escríbela en los comentarios.